En las últimas semanas, debido a las altas temperaturas, una gran cantidad de incendios a lo largo de todo el país. Y también aquí, a nivel local, en La Matanza. ¿Por qué ocurren estos incendios? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cómo podemos ayudar para prevenirlos? En los meses de enero, generalmente, sí, hay muchos incendios, pero esto de calor los generó por demás. Causas, sí, hay un montón. Son las quemas incontroladas de ramas, de residuos, que a veces inconscientemente los vecinos prenden basura como para bajar la cantidad de ramas o quemar residuos. Y bueno, se le va de las manos. Y tengamos en cuenta que los pastizales están muy secos por esta ola de calor. Entonces, se generan principios de incendios que después, bueno, pasa, se descontrolan, digamos, ¿no? Por el motivo de las altas temperaturas que hay, los pastizales secos. Para que te des una idea, en años anteriores, para esta fecha, tenemos una cantidad de 100, 120, 150 servicios. Y en lo que va del año, tenemos arriba de los 300 ya. O sea que se acrecentó mucho, más de la mitad. Estos tipos de incendios se pueden generar de diferentes formas. Solamente se pueden generar solos los incendios. O sea que, por ejemplo, un vidrio, una botella, plásticos, chapas, con los rayos solares, hacen el efecto lupa. Y automáticamente, al estar el pasto tan seco, se autoenciende solo. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos que a veces también van andando los vehículos y van tomando alguna gaseosa, alguna lata, algún vidrio, y lo tiran a la banquina. Esas cosas no se deben de hacer, porque después pasa lo que les acabo de comentar. Así también las podas de árboles, que lo quieren quemar como para bajar la cantidad, se les va de las manos, tirar residuos, querer prender residuos. Todas esas cosas no se deben de hacer en esta época de verano, porque después están las consecuencias. Casualmente, la semana pasada estuvimos colaborando con los compañeros de bomberos de Tristán Suárez, Seiza, en ese gran incendio que hubo en Canning. Y la verdad que estuvo a punto de agarrar lo que son las viviendas. Se pudo controlar ahí al ras. Casi la gente pierde todo. Lamentablemente, hubo uno o dos incendios forestales que sí, llegó a agarrar viviendas. Otros se pudieron parar ahí al borde. Pero la verdad que es muy extenuante porque se está al límite. Una vez que el viento sopla, a veces es casi imposible poder extinguirlo, porque no nos pasa a nosotros mismos. Hemos perdido el otro día, la semana pasada, en un incendio en Virre del Pino, hemos perdido material, mangas de incendios que nos quemaron por el motivo de dar vuelta el viento de golpe, y la gente nos queda atrapada adentro. Entonces se evacuó el personal y quedó el material adentro. La verdad que es bastante complicado. Y a veces generan estas cosas por un descuido de una persona de querer quemar basura para achicar.